¿Es el investigador principal del grupo de Neuro Regeneration? ¿Es en inglés el título oficial o es en castellano? Regeneración nerviosa. Es un biólogo de bota reconvertido en biólogo de bata. Eso quiere decir que se ha pasado de la zoología a trabajar con daño medular. Nos va a hablar acerca de por qué no somos inmortales. Y desde el punto de vista evolutivo, por qué no conviene. Os dejo con él, que seguro que se lo sabe mejor que yo, que para algo es su charla. Gracias. También agradezco al grupo de la difusión del hospital que me animó a hacer esto. La pregunta por qué tenemos que morir, yo tengo dos motivos para la pregunta. La primera es como soy biólogo y siempre me pareció difícil reconciliar la teoría de la evolución con lo que observamos que todos morimos y todas las especies tienen, parece, un programa de suicidio. Como todos mueren. Y la otra pregunta es simplemente que no quiero morir. Y esto pasa con muchos, pero no con todos. Entonces, les pregunto que hoy en día la ciencia os ofrece la oportunidad de mantener la salud que tenéis ahora mismo, no envejecer. ¿Quién tomaría esta opción? No, no, no. Tú puedes suicidarte si quieres, pero no envejecer. Tú mantienes la salud que tienes ahora y no vas a perder nada. ¿Quién toma esta opción, por favor? ¿Puede ser un poquito mejor de cómo estamos ahora? Un poco mejor, sí, pero no vas a… vale. Hay algunos que optan no tomar esta oportunidad. ¿Alguien que rechazaría esto? ¿No? ¿Nadie? Ok, vale, bueno, todos. Pero de vez en cuando hay gente que está en contra. Bueno, esto es la pregunta, ¿por qué morir? Primero, una respuesta fácil es esta. No hay muchas causas por qué morimos. Accidentes, violencia. Personal o de guerra, tenemos catástrofes naturales. Hay muchas razones por qué realmente vamos a morir. Incluso si tuviéramos esta inmortalidad biológica, no hay manera de escapar de esto. Entonces, esto no es la pregunta. ¿Por qué hay dos diferentes fuentes de la muerte? Esto descubrió un matemático hace 200 años, Benjamin Gompertz, que era un empleado de una compañía de seguros de vida entonces. Y él descubrió que hay dos fuentes de la muerte, dos factores. Uno que no cambia durante la vida. Estos son estos accidentes. Puede pasarte ahora y en 20 años no hay ninguna diferencia. Pero la otra es esta que vemos aquí en esta gráfica. Hay una fuente de mortalidad que aumenta cada día de tu vida. Realmente se duplica cada ocho años. Esto vemos en esta gráfica. Esto es la probabilidad de morir en el año que viene. Es una escala logarítmica. Y esta es la edad de las personas. Aquí 10 años, 20, 30, etc. Esto exponencialmente aumenta el riesgo de morir. Aquí 0 sería, como es el logaritmo de 10, es 1. No, es seguro que mueres en el año que viene. Seguridad nunca hay. Pero si tú llegas a tener 90 años, es muy probable, es una lotería, que no vas a sobrevivir el año que viene. Entonces, esta es la pregunta. ¿Por qué tenemos este aumento? Estos datos son de Japón de 2006. Japón es el país con la longevidad mejor del mundo. La pregunta es, entonces, no, ¿por qué tenemos que morir? La pregunta es, ¿por qué tenemos que envejecer? Y mi charla tiene tres aspectos. La primera es, ¿por qué desde el punto de vista de la biología de la evolución? La segunda es, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Qué está pasando en nuestro cuerpo? La segunda es, ¿por qué envejecemos y al final morimos todos? Y la tercera es, si conocemos estos mecanismos, podemos hacer algo. ¿Podríamos en un futuro llegar a esta inmortalidad biológica? Que no es inmortalidad, los accidentes siempre habrá. Bueno, vamos con el primero. Estos biólogos inminentes han dado las respuestas más importantes para esto. El primero Weissmann era un biólogo del siglo XIX del desarrollo de la biología y él dijo esto en 1892 o algo. Tenemos los organismos, tenemos un programa de suicidio, básicamente. Tenemos el programa de envejecer para no competir con nuestros hijos por los recursos naturales que hay. ¿Y por qué no? Porque es necesario que la especie cambie, el cambio de las generaciones es necesario para adaptarse a cambios del entorno. Si una especie no puede cambiar, si todos son los mismos de siempre, se van a desaparecer con cualquier cosa que cambie el entorno. Ok, es una respuesta, pero tiene un problema teórico desde el punto de vista de la evolución. ¿Tiene alguien de vosotros la idea por qué no encaja exactamente la idea? Desde el punto de vista de la selección individual. Si yo tengo este programa de muerte para no competir con mis hijos para los recursos, pero hay una mutación dentro de mí que rompe este programa, sigo viviendo, sigo reproduciéndome y mis hijos tienen el mismo programa, tendría una ventaja con todo el resto que no tengan esta mutación. Entonces la mutación debería proliferar y expandirse en la población. Dentro de la teoría del darwinismo, y Weissmann era un darwinista, no funciona. Entonces Weissmann reconoció el problema y dijo esto, algo está pasando con la viejez. Nuestro cuerpo es como una máquina y con el tiempo la máquina se rompe, acumula daños. Esto es inevitable. Y si tú tienes un coche viejo, mejor no llevar el coche la décima vez al taller, mejor cómprate otro nuevo. Y esto del nuevo coche, estos son los niños. Entonces la teoría de Weissmann es, o se basa en el concepto que es inevitable la acumulación de daños en el cuerpo. Si esto es verdad, tiene lógica su idea, pero posiblemente no es verdad. Posiblemente se puede mantener el equilibrio, la homeostasis del cuerpo, lo tenemos a la edad de 20, igual a la 60 y 80. Si es así, la idea de Weissmann ya no funciona. Eso reconoció el otro que pongo aquí, Peter Brian Medwa, que publicó un artículo en 1952 en Unsolved Problems of Biology. Reconoció el problema en la biología. Y su respuesta es la respuesta clásica que todavía tenemos hoy, en el siglo XXI. Su respuesta es esto, en la naturaleza no hay vejez, porque los animales mueren antes. Un ratón en el laboratorio llega a una longevidad de tres años. Los ratones aquí fuera tienen una expectativa de vida de menos de diez meses. Y eso es típico, los observamos en todos los animales de los parques zoológicos. Los leones en el parque zoológico viven muchísimamente más que los que se encuentran en África, en la Serengeti. Entonces, por esto, la evolución no puede actuar, la selección no puede actuar sobre el envejecimiento, porque los viejos desaparecen antes. Y esta es la teoría que tenemos, y algunas teorías sobre esto, por ejemplo, menciono la segunda aquí, la teoría de suma disponible. El cuerpo puede invertir el esfuerzo fisiológico o en vivir más, mantener estable y ganar tiempo y crecer, o puede invertirlo en la reproducción sexual. Es competir, ganar pareja, tener sexo, ayudar al crecimiento de los niños, ayudar a la familia. El uno o el otro. Es un conflicto donde inviertes tus recursos naturales fisiológicos. Y si en la naturaleza, según la teoría de Medua, siempre hay una probabilidad de morir por un predador, por ejemplo, mejor reproducirse antes y invertir mucho en los niños y no en vivir mucho tiempo, porque no vas a vivir mucho tiempo. Esta es esta teoría del soma disponible. El soma disponible es el cuerpo, el cuerpo es disponible, pero los niños y los hijos, tus genes pueden sobrevivir. Vale, y así la mayoría de las especies, aquí tenemos la expectativa de vida en años logarítmica, aquí tenemos como 80 años, cada punto es una especie y las especies tienen una expectativa de vida mediana que depende un poco de su estilo de vida. En general, si eres más grande, tienes menos riesgo y vives más. Aquí tenemos una correlación entre el tamaño, el peso corporal y la longevidad. Y la mayoría encajan y nosotros tampoco saltamos de este dibujo, estamos aquí dentro de uno de estos puntos. Hay unas excepciones, hablaré un poco más tarde, y también hay unas que posiblemente realmente se saltan de esto. Por ejemplo, el árbol este, un pino en Nevada, tiene 5.000 años ya y parece que no muere. Tenemos estas medusas, se encuentran, que no envejecen tampoco. Parece que hay organismos que tienen la inmortalidad biológica, es decir, que contradicen el concepto de esto es inevitable. Y si es así, si entendemos que está pasando durante la vejez, al nivel molecular, quizás podemos engañar a la evolución. Como ya lo hemos hecho con la reproducción sexual, podemos engañar a la evolución y lograr algo como una longevidad. Entonces voy a la segunda parte. Debería, sí. Los mecanismos fisiológicos de la vejez. Bueno, parece muy complicado, porque todos los órganos, todos los tejidos que tenemos deterioran, van a morir, van a ser peor todo. Y entender todo esto no puedo abordar en esta charla, pero hay algo común. Y lo que está común son las células madre. En todos los órganos tenemos células que son capaces de dividirse durante toda la vida y reemplazar las células que mueren. Estas se llaman células madre. ¿Y qué pasa con las células madre durante la vejez? Pierden la habilidad de dividirse más. Esto se llama el límite de Heiflick, porque Heiflick, un holandés, lo descubrió en 1961. Si tú sacas unas células del cuerpo, de la piel, por ejemplo, lo pones en cultivo, alimentas las células adecuadamente, van a dividirse en unos dos días el doble. En cuatro días otra vez el doble. Van a dividirse y proliferar. Esta curva lo muestro aquí. Esto es el número de células y el tiempo en cultivo y van a crecer y multiplicarse exponencialmente. Pero no siempre. En un momento van a perder esto y no van a dividirse más, sino entran en la apoptosis, la muerte celular. Y esto es el límite de Heiflick. Nuestras células madre del cuerpo, por ejemplo, de la piel, llegan aquí y no crecen más, sino que mueren. Y la pregunta ahora es, ¿por qué pasa esto? La senescencia celular. Porque si podemos curar esta, quizás ya tenemos una manera de abordar el tema de la inmortalidad. Voy a hablar, y eso no pasa claramente, no pasa con células de cáncer. Si tienes una línea celular que tiene cáncer, de un cáncer, por ejemplo, estos no van a morir. Estos se dividen siempre. Vale, entonces, ¿por qué? Hoy hay varias cosas y yo explico solo tres. Y lo simplifico mucho. El primero es la pérdida de los telómeros. Si una célula se divide, tiene que replicar el material genético primero, aquí en las cromosomas. Aquí tenemos cromosomas y las cromosomas tienen aquí unas cosas que se llaman telómeros. Son los fines de los cromosomas. Los telómeros protegen los cromosomas. Lo que pasa con la división es que en cada división se pierde una parte del telómero, más y más. Con 80 años de edad ya no tienes telómeros en las células. Y la célula no puede dividirse más y está muriendo. La pérdida de los telómeros es una de las razones por qué las células madre del cuerpo y las células normales no se pueden dividir eternamente. Ok, pero ¿qué pasa con estos? Estos son organismos unicelulares que viven. Si saco un paramecio del agua, hoy ya vive desde millones de años. Este individuo, este paramecio, tiene una edad de millones de años y se ha proliferado muchísimamente. Obviamente no es perdiendo, no está perdiendo los telómeros. Lo mismo con líneas celulares o el cáncer. ¿Por qué? Porque hay una enzima, la enzima se llama telomerasa y la telomerasa puede reparar esto. Y nuestras células en el cuerpo pierden la telomerasa con la edad. Que es el primer mecanismo de la envejecencia. Obviamente ya tenemos una idea, quizás podemos hacer algo con esto de la telomerasa. Segundo, son cambios epigenéticos. Habéis oído la palabra epigenética, supongo, algunos. Vale, ¿qué es epigenética? Todas las células del cuerpo tienen el mismo material genético, son idénticos de la información, pero son diferentes. Neuronas, del músculo, de la piel, las células son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque no todos expresan los mismos genes. Hay muchísimos mecanismos de la regulación de la expresión de genes y uno de los mecanismos es la epigenética. Es el cambio del ADN, aquí tenemos el ADN y se puede cambiar químicamente el ADN y aquí activar o silenciar genes. Uno de los cambios es esto, la metilación de la citocina, estos puntos aquí donde hay o no hay. Y el patrón de la metilación de la citocina en todos los genes que tenemos, este patrón epigenético, cambia durante a lo largo de la vida y cambia sistemáticamente. Así que la información en esto está gradualmente, se está perdiendo, aumenta el caos. La invención de esto se llama el reloj de la viejez. Aquí tenemos el patrón de la metilación de personas, cada punto es una persona real. Esto aquí es la edad de las personas, de muy jóvenes hasta viejos. Y se ve muy bien que estos puntos tienen una correlación aquí en una regresión de esta línea, el patrón de la metilación cambia durante la vida. No es exactamente en la línea para todos. Esta persona roja aquí tiene 45 años, pero su patrón de metilación del ADN es como de una persona de 65 años. Y esta persona azul aquí tiene un patrón que corresponde a una persona de 32 años. Entonces la edad biológica de las personas no es igual que la edad real que tienen en la vida. Y lo tremendo de esto, esto realmente, el patrón de la metilación del ADN predice muy bien la probabilidad de morir. Esta persona aquí, una de estas, va a morir probablemente mucho más temprano que una persona aquí. No sabemos de qué, si es una enfermedad cardiovascular o el cáncer o demencia o una pulmonía, pero es muy probable que va a morir antes y que se puede predecir con esto. Por eso tú puedes sacar tu sangre y medir tu patrón y determinar si te interesa la edad biológica que tienes. Que puede ser mejor, bueno, más o menos que la edad que tienes. Es el segundo mecanismo que tenemos. Eso se puede comprar, el kit. Vale. Como no se puede hacer nada en contra de esto, no me voy a comprar el kit, porque no va a influir mi comportamiento. Entonces mejor no saber esto. Vale. La tercera cosa del envejecimiento es la acumulación de daños del ADN. El ADN, como sabemos, es la información genética que tenemos dentro y hay muchos factores que hacen daño al ADN. Por ejemplo, exposición a ultravioleto o quimoterapéuticas y nuclear, radiación nuclear. Y también cuando en la división ocurren errores, todo esto cambia y causa diferentes fallos en el ADN. Y para cada uno de estos también hay un mecanismo inherente biomolecular para reparar el daño. Entonces sí, reparamos. Pasan todos los días los daños, pero también reparación siempre pasa. Sin embargo, si uno en diez mil de estos daños no se reparan, como todos sí, pero te escapa uno en diez mil. Y esto pasa en un gen importante. Ya estás perdiendo esta célula madre. Y a lo largo del tiempo vas perdiendo células. Sí, solamente un pequeño porcentaje de problemas. Y aquí algo incluso viene del cuerpo mismo. Y son radicales de oxígeno que producimos nosotros mismos en el metabolismo de las mitocondrias. Y de esto surge la teoría oxidativa del envejecimiento. Si tienes un mutabilismo, no, si una especie tiene un metabolismo alto, produce mucho de estos radicales libres y muere antes. Y en general, especies con un metabolismo alto, tienen una vida corta. Y especies con un metabolismo muy lento, una tortuga, viven muchos años más. Se muestra muy bien en esto aquí. Tenemos aquí la expectativa de vida en años. Y esto es el número de latidos del corazón de estos animales. Y básicamente en todas estas especies es la misma. Es como el mismo número de latidos del corazón en toda la vida. Porque una rata tiene como mucho más que nosotros y vive mucho menos. Tenemos estos mecanismos y ahora, bueno, algunos he mencionado, hay más. Y ahora podemos abordar la pregunta, ¿no? Podemos hacer algo para cambiarlo. Ok, ¿qué os ocurre primero? El primero era de los telúmeros, ¿no? Existe encima la telúmerasa que puede repararlo. Y el lógico, el lógico, obviamente, es hacer una terapia genética y se ha hecho esto en ratones y realmente alarga la vida de los ratones. Pero no se hace, entonces eso es como infectar con un virus que tiene el gen de la telúmerasa y tú sobreexpresas la telúmerasa en las células del ratón y el ratón vive más. Esto ha funcionado. Sin embargo, la telúmerasa nos protege contra el cáncer, ¿no? Porque una célula que se divide siempre puede ser un cáncer y si tuviera la telúmerasa, este problema se aumenta mucho. Es uno. Y el otro, cambios genéticos de humanos de esta manera, si no somos enfermos, no se hace. Entonces, esto ahora no es una idea, pero sí, y ya existe este producto, aquí es un extracto de una planta, astragalus, y este extracto aumenta la función de la telúmerasa que todavía existe en las células. Estamos perdiendo esta enzima con el tiempo, pero existe, ¿no? Y en esto hay, si se vende, y hay muchas compañías que venden el extracto de astragalus para aumentar el funcionamiento de la telúmerasa. Hay estudios clínicos que muestran que realmente disminuye el recorte de los telúmeros, pero claramente no hay ningún estudio que muestra que esto ayude en la longevidad. ¿Por qué no? Porque, bueno, vivimos como 80 años, hacer un estudio clínico y mostrar que alguien vive realmente más con este tratamiento por muchísimos años es como difícil e imposible, por lo menos. Entonces, no se sabe si funciona. Y realmente algunas de las compañías tenían problemas jurídicos porque han prometido cosas que luego no se cumplían y todo esto. Vale, ese es el primero. Voy al segundo. Evitar los daños del ADN. Eso ya sabemos todos, ¿no? Una vida sana. Que evitar la obesidad, hacer deporte, tener la tensión baja del arterial. Estas cosas ya se saben. Una dieta buena, una dieta buena, deporte, evitar exposición a radiación o a químicos tóxicos, evitar la luz ultravioleta. Todo esto ayuda. Vale, pero no tenemos la inmortalidad biológica, obviamente, a pesar de que sepamos todo esto ya desde hace mucho tiempo. Pero una intervención realmente en este campo ha funcionado, funciona. Y esto es, desgraciadamente, la restricción calórica. Esto se descubrió ya en el siglo pasado, en 1930, con, creo, ratones. Aquí es un experimento con ratones. Tenemos aquí un grupo de ratones que pueden comer cuanto quieran y el otro grupo tiene una dieta restrictiva, como no tienen suficiente. Y entonces esto, obviamente, el peso es mucho menos que este. Y aquí tenemos otra vez la curva de la supervivencia. Y los con el peso bajo y la restricción calórica viven más. Y realmente aquí la curva se desplaza a la derecha, alcanzan una longevidad. Y esto se ha replicado con muchas otras especies también. Hasta drosófila, hasta las moscas. El problema con esto es, hay que empezar en la juventud. Hay que empezar con esto, con los ratones jóvenes. Si empiezas con los viejos, realmente hace daño, perjudica a la salud. Entonces, para nosotros aquí ya no nos sirve. Vale. Entonces, ¿qué se hace en los laboratorios? Vale lo último. Describo cómo se hace en principio y voy a un ejemplo solamente. Voy a mostrar un ejemplo. Ya tenemos un concepto de los mecanismos del envejecimiento de las células, de la senescencia, de la apoptosis. Conocemos las enzimas que cambian la epigenética. Conocemos bastante sobre la reparación del daño de ADN. Entonces, ya tenemos una lista larga de genes que pueden funcionar, alargar la vida. Que hacen los laboratorios, hacen un knockout de estos genes o superexpresan los genes, producen ratones y miren si viven más. Y si funciona y no funciona. Y esto hay muchos ya, bastante. Y se han desarrollado suplementos nutricionales a base de esta investigación. Y os presento el más prometedor, parece uno. Ok, es aquí. Se encontró en los microbios en el subsuelo de la isla de Pascuas. La isla de Pascuas se llama en la lengua local Rapa Nui y el producto químico se llama Rapa Micina por esto. Y la Rapa Micina es buena para muchas cosas, realmente. Hay estudios clínicos ahora contra cáncer, el sistema inmune, de enfermedades metabólicas y neurodegenerativas. En general, Rapa Micina funciona bien. Es inhibe una enzima. No hablo de esto. Cómo funciona, pero funciona bien. Y también los estudios contra envejecimiento y con ratones. Sí, aquí funciona otra vez. Vemos esto. Expectativa de vida de los ratones. El número de ratones que sobreviven en el tiempo de la población original. Ratones normales. Y los ratones tratados con Rapa Micina y viven más. ¿Funciona bien? ¿Esto es realmente contra la vejez? Posiblemente no, porque el efecto muy fuerte de Rapa Micina es funciona contra el cáncer. Si miramos a estas razones, a tres años, de los pocos que sobreviven de los normales sin Rapa Micina, todos tienen tumores ya. Mientras con los Rapa Micina, unos 20%. Entonces, puede ser que el efecto muy bueno de la Rapa Micina es porque es anti cáncer. Vale. Bueno. Ahora mucha gente usa cosas, suplementos, que ya dije que hay suplementos que interfieren con el proceso del envejecimiento. Y eso se llama hoy biohacking. Realmente para mí es un concepto nuevo que encontré preparando esta charla y antes no sabía. ¿Quién sabe de biohacking? ¿No? Ok. Vale. Uno. Ah, sí, sí. Hay uno. Y realmente un amigo o amigo que me contó esto hace pocos días. Bueno, biohacking básicamente consiste de tres conceptos. Se monitoriza cosas fisiológicas todo el tiempo, telemáticamente. Por ejemplo, el nivel de glucosa en la sangre todo el tiempo. Monitorizar la fisiología. Segundo es cambiar el estilo de vida para evitar el daño del ADN. Y el tercero es tomar estos suplementos que ayudan a la telomerasa o la rapamicina. Yo estoy un ejemplo aquí de una persona, David Sinclair, es uno de los gurus del envejecimiento. David Sinclair es profesor en Harvard, tiene unas compañías, muchísimas publicaciones, uno de los super gurus. Y esto es lo que hace él para él mismo. Y se puede encontrar en la… hay grupos en el internet que siguen que está haciendo David Sinclair para lograr una vida de 180 años. Esto que piensa que… ha dicho que la persona que va a llegar a 200 años ya vive, ya está, ha nacido. Bueno, él monitoriza constantemente muchos parámetros fisiológicos, hace deporte, tiene ayuno intermitente de una dieta básicamente vegetariana y toma esta lista de suplementos aquí, que no voy a ir en los detalles, pero estos suplementos se encuentran en el internet. Si no hace falta, toma la foto. Y también aquí hay unas cosas que no sé si él lo toma. Estas son drogas que realmente necesitas en la farmacia, me parecen ayudar. Vale, esto se puede hacer hoy mismo. ¿Y cuál será el resultado de esto? Aquí lo tenemos. Es la producción de hoy, de la longevidad de nosotros, pero de todos. Ok, estas curvas son siempre de la misma manera como lo presento. Aquí es todos que nacen 100%, aquí los años de vida y la curva muestra cuánta gente sobrevive a 40 años, 50, 70, etcétera, años de edad. De la gente que nació en 1851, en 1911, etcétera. Estos son datos de Inglaterra, pero no importa, sería lo mismo para España, más o menos. ¿Y qué vemos aquí? Hemos logrado una expectativa de vida mucho más hoy que hace 200 años. Esto sí, porque la higiene, las vacunas, los antibióticos y también la nutrición mejor, sobre todo. Y se ha alargado también la longevidad. Pero ¿dónde estamos aquí? Sí, es la predicción, con todo que se puede hacer ahora, la gente o las personas que van a nacer en 2031, van a tener una longevidad, no sé, cerca de 130 años o algo. Entonces, la pregunta a vosotros, pensáis, es una pregunta un poco estúpida, porque vosotros no sois expertos. Pero, sin embargo, pregunto, ¿quién piensa que vamos a lograr algo como la inmortalidad biológica dentro de 50 años? Sí, el resto que no. Yo realmente soy un poco optimista, no sé si optimista es la palabra, porque las consecuencias sociales pueden ser como tremendas. Pero yo creo que hay esperanza en esto. Y la esperanza está en las células madre. Aquí tenemos una especie, este pulipo, que tiene aquí, el pulipo es muy simple, es un animalito que tiene dos capas de células y el sistema nervioso dentro, y aquí tenemos células madre. Y este animalito tiene la inmortalidad biológica. Nunca tiene cáncer, las células tienen la telomerasa, pueden reflejar internamente el cuerpo. Y recuerda, recordad que las células madre nuestras, estos son los problemas. Aquí, por ejemplo, en la piel, la piel de la actriz joven y aquí de Prajit Pado como vieja, y aquí en la piel tenemos las células madre, que pierden la capacidad de replicarse con el tiempo. Por esto, tiene las arrugas. Y no solo en la piel, sino en el resto del cuerpo también. Si podemos reemplazar estas células, y si se puede. En 2006, unos japoneses publicaron este paper, por aquí ganaron en 2012 el premio Nobel de Medicina. Se puede hoy en día, con solamente cuatro factores, que se llaman, según ellos, los Yamagata Factors, con estos cuatro factores de transcripción aquí, se puede sacar una célula adulta de la piel y convertirla en una célula madre pluripotente. Se llaman induced pluripotent stem cells. Esto ya es posible. Eso es muy difícil, no funciona muy fácil, pero sí es posible. Y estas células se pueden diferenciar luego a todo lo que quieres, incluyendo células del sistema nervioso. Esto se ha hecho ya con ratas, ratones en este caso. Y aquí efectos sobre la longevidad, el daño del ADN, etcétera, ha funcionado con estos. Y esto posiblemente es un poco el futuro. Jeff Bezos hace tres años invirtió 116 millones de euros en una compañía, Alto Slep, que ahora tiene 3 mil millones de euros para trabajar en esto. Usar los induced pluripotent stem cells para ganar la longevidad. Meet Alto Slep, Silicon Valley, latest wild bag on living forever. Y estas todas las saqué hace poco aquí, el día 9 de mayo. Son las compañías que trabajan en esto, en la longevidad, con células madre o los otros mecanismos que mencioné para lograr esto. Entonces, se está invirtiendo mucho dinero en esto. Entonces, el futuro posiblemente tiene este aspecto. Esto es la rata topo desnuda. Este es un animal que vive en el subsuelo de África y tiene el tamaño de un ratón y vive 30 años. Tiene una longevidad de 30 años. Si fuera un ratón, viviera solo 3 años. Entonces, si nos convertimos nosotros de ser ratón a rata topo desnuda, llegaremos de una expectativa de vida de 80 años a 800 años. Y 800 años ya es un poco la inmortalidad biológica, porque en estos siglos un accidente va a apillar seguro. Bueno, es el final de la charla. Preguntas. Sí. No, quería comentar, es que leí en algún sitio que cuando las células terminan de tener la capacidad de vivirse, no todas entran en apóstosis, sino que hay algunas que se quedan en un estado de célula viva y que son las principales causantes de la inflamación a nivel orgánico. ¿Eso tiene que ver con el envejecimiento prematuro o que una persona pueda padecer algún tipo de enfermedad? Sí, mira, esto tengo unas… Es esto. Es la respuesta al daño de ADN, un fenotipo de senescencia se llama. Si una célula no es capaz de reparar el daño o va a la apoptosis, repara el daño, si no puede, va a la apoptosis a este fenotipo que se llama de la senescencia. Eso es esto. Y estas son muy dañinas porque producen factores que pueden causar tumores o inducir a otras células que entren en senescencias y otras cosas del sistema inmuno. Entonces, sí, una larga lista de las cosas que toma este David Sinclair realmente están contra la senescencia, contra este fenotipo. Es una de las cosas. Pertenece a la respuesta de la célula al daño del ADN y la senescencia parece que es algo que hay que evitar. Un mecanismo de evitarlo es cambio esto de la epigenética y algunas de las cosas que se usan son las sirtuinas que van a estar en esto. Entonces, sí, es verdad. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la charla, me parece súper interesante. Y cuando has hablado de la restricción de la alimentación para el tema de la longevidad, sobre todo en individuos jóvenes, ¿no podría ser un inconveniente para su desarrollo? Bueno, siempre se trata de una alimentación equilibrada. Es simplemente menos calorías. Pero obviamente todos los nutritivos o algo tienes que tomar. Esto está clarísimo. Vale. Simplemente menos. Las ratas que tenemos o los ratones tienen sus pellets, esto, que tienen todo lo que necesitan y simplemente les dan menos. O sea, evitar el exceso, por así decirlo, simplemente. Es un poco menos que quieres comer. Pero equilibrada, una dieta muy equilibrada. Vale. Y parece como grasas de animales son malas. Yo no soy nutricionista. Pero creo que sí, el vegetariano vive mejor. Muchas gracias. ¿Está bien? Buenas. A mí me gustaría saber qué has estudiado. Biología y historia. ¿Solo esas dos carreras? Sí, pero soy profesor de biología. Vale. ¿Has estudiado algún máster? Ah, sí, claro. Antes hice un máster en las dos. Bueno, entonces no se llamó máster, pero sí, equivalente de esto. ¿Y sobre qué eran estos másters? Ok, uno era en biología y en otra en historia. Y tengo un bachelor en historia y un doctorado en fisiología de animales. ¿Por qué estás estudiando de lo que...? No, 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 no. Es muy interesante. Y me gusta mucho este tema y ojalá algún día poder estudiar también sobre ello. Ah, sí. Vale, muchas gracias. Muy interesante. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Jorg? Muchas gracias por tu charla y espero seguir compartiendo charlas contigo siempre que nos veamos. Mi pregunta no es tanto sobre este tema científico o sobre las causas del envejecimiento. Tiene más que ver con las consecuencias. O sea, yo creo que has hablado al principio que una de las cosas que hacen que una especie evolucione es que los individuos no entren en competencia de los recursos con las generaciones jóvenes. Entonces, si conseguimos alargar la vida, la esperanza de vida, y pasamos de los 80 años actuales a 120, que seguramente no es tan descabellado, supongo que tendrá unas consecuencias sociales y de compartir... Completamente de acuerdo, sí. Ya no habrá recursos suficientes. O sea, la población entrará en serios conflictos porque yo pienso que será inevitable que no haya recursos suficientes. O sea, no los hay ya como para que encima vivamos 30 o 40 años más. O sea, entiendo que esto es una cuestión muy interesante, pero seguramente planteará problemas más graves a lo largo de la historia, que es un poco como si hay algún estudio de qué puede ocurrir de forma paralela. O sea, este es un estudio científico de cómo alargar. Pero si esto no va de la mano de cómo sostener esta longevidad, seguramente estamos abocados al fracaso. Gracias. Y así estoy de acuerdo. Yo veo dos problemas realmente graves. Entonces, uno sería esto de habrá aún más gente compitiendo por el mismo y el otro es la justicia, ¿no? Porque van a ser los ricos que se pueden permitir el tratamiento y esto va a ser posiblemente horrible. El otro es un poco... Yo tengo algo de miedo de estos cambios, pero lo mismo tengo con el JetGPT. Sí, es que como la... Ya soy un poco viejo y conservador en este aspecto. Los cambios vienen. Es simplemente esto. Pero estoy de acuerdo. Lo bueno con esto veo que no queremos necesariamente, sobre todo, vivir más, pero mantener la salud más. Es como tener los 80 años sin la demencia y sin el cáncer y esto. Hola. Hola, Jörg. Gracias por la charla que me encanta y sobre todo el tema. Tenía una pregunta y una reflexión en la gráfica que has puesto sobre la evolución de la esperanza de vida a lo largo de las últimas décadas. Yo me pregunto si también va aparejado con un desplazamiento o no de las etapas un poco de la vida. Quiero decir, a lo mejor podemos vivir hasta los 200 años, pero la adolescencia nos sigue llegando a los 3 de 14, la madurez a los 20 y tal, y es el periodo a partir de los, pongamos 50 en adelante, lo que se alarga. Hay una manera, se puede modular, modificar. Sería deseable retrasarlo todo, es decir, que uno llega a la adolescencia a los 25 o a los 40 y llegarás a la madurez a los 80 y empezarás el decaimiento a los 150 para no tener que pasarte de los 90 a los 200 pues ya con achaques, por mucho que, bueno, que no tuviéramos demencia, pero a lo mejor nuestras rodillas, las hernias, las muelas, yo que sé, hay muchos más factores, como bien has dicho hace un minuto, justo cuando yo ya tenía la pregunta lista. ¿Cómo lo ves? Sería, bueno, ¿alguien ha planteado también esos temas en alguna investigación? Está pasando esto, se sabe de la publicidad. Si tú haces una publicidad y tu diana son la gente de 60, lo pones como si fueran 40 porque la gente de hoy que tienen 60 años de edad en su mente no tienen 60, se identifican con los de 40 y esto pasa con todos y esto es una observación que se usa, se implementa ya con esto, tengo un amigo que trabaja para un periódico que tienen publicidades y si tú tienes una, no sé, en Alemania se dice UIS 60, por ejemplo, es una UIS 40, es una fiesta para la gente encima de 30, encima de 40, en el 50 y tú dices esto, pero viene la gente que tiene una década más, básicamente, porque todos se sienten más jóvenes, esto ya es una realidad. Pero los 40 son nuevos 30. Algo así, sí, 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 pero de ciencia de esto no sé. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias, George, por tu charla, estoy aquí. La pregunta es muy sencilla, ¿hay evidencia científica de que la gente feliz vive más que la gente desgraciada? también en el sentido de si la forma en que tenemos de gestionar nuestras emociones o, por ejemplo, también relacionarnos con los demás, tiene algunos mecanismos biológicos que puedan llevar al torrente sanguíneo determinadas... Yo no conozco los estudios, pero lo he escuchado muchas veces que es así, como si tienes buenas relaciones sociales, te mantienes en vida mucho más y, sí, pero estudios no conozco, algo que si sé es estrés te perjudica y esto de oís estrés como buen estrés parece que no hay. Vamos a apañar con la última. Por apuntar algo a lo que dice mi colega, igual es un pensamiento inocente, pero yo creo que la longevidad te tiene que hacer profundamente infeliz, salvo que consigas que en tu entorno todos sean igual de longevos que tú. Sí, en la filosofía o en... hay novelas de esto, ¿no? Una de Borges, de una persona que no puede morir y de Simone de Beauvoir también otro. La una es que la longevidad es algo que tú puedes decidir que puedes escapar, puedes suicidarse y el otro es esto. Esto funciona si los otros son como tú. En estas novelas, la de Borges o de la Simone de Beauvoir y otras, normalmente el protagonista es el único que no muere y los otros. Y esto produce una tristeza tremenda y en los dos casos de las novelas a mi pienso ni siquiera tienen la opción de suicidarse, que no es una longevidad optativa, sino eso no va a haber, y tampoco es algo que Jeff Bezos ahora encuentra la solución con su compañía y él es el único que tendrá. Esto no va a pasar. Entonces, yo creo que este problema no está en serio y todos tenemos el problema todos siempre que los alrededores de nosotros mueren. Perdemos nuestros padres, perdemos nuestras parejas, los que viven pierden, esto pasa, ya pasa, es que no hace falta la inmortalidad biológica para este escándalo. Hola, bueno, yo quería preguntarte qué opinas o si tienes alguna opinión respecto al tema de, volviendo al tema de la inmortalidad, aunque bueno, esto quizás sería más resurrección, el tema de la criogenización, que estamos viendo que hay incluso empresas que tienen estas cabinas en las que congelan a los cuerpos con la intención de en un futuro cuando la ciencia tenga la capacidad pues de devolverles a la vida. No he pensado mucho en esto. Porque yo creo que no va a funcionar, es uno y el otro es eres la misma persona después. Pero realmente no puedo contestar. Eso es algo de los años 50 ya, ¿no? algo. Y si hay un fallo de energía en el tiempo de los siglos, no sé. Y si estás en un tanque con el nitrógeno líquido, necesitas alguien que reemplaza el nitrógeno líquido todo el tiempo. Esto tampoco es muy probable. Yo tenía una última duda, no sé si habrá más, a ver si soy capaz de... Yo entiendo que los avances que se han hecho en cuanto a longevidad tienen que ver o son directamente proporcionales al progreso científico que ha habido en estos últimos años, que también se podría hacer una gráfica. teniendo en cuenta que ahora ese progreso se puede disparar aún más con todo lo de la inteligencia artificial y que puede tender al infinito también de forma exponencial, puede ser que se aumente más la longevidad en menos tiempo o en mucho menos tiempo. La pregunta es, después de todo este rollo, ¿hay estudios o conoce estudios en los que se esté aplicando inteligencia artificial para encontrar soluciones a todos estos problemas que nos van haciendo viejos cada día? Sí, 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 se hace, se usa, buscando como la red de interacciones de los diferentes mecanismos moleculares, por ejemplo, en la senescencia de las células. Pero la respuesta es la predicción de las curvas que puse, incluyendo una curva de la producción de la... de la predicción de la longevidad de la gente que nacerá en 2031 o algo así, esto ya factura esto, esto están pensando ya en el progreso futuro, quizás en esta curva porque esto fue como hace tres, cuatro años y ha cambiado mucho en los últimos también, pero la idea de la gente que tiene el optimismo tan grande de esto de llegar a 200 años que la gente que va a lograr una vida de 200 años ya ha nacido en la Tierra, esto se basa básicamente en la hipótesis de que el progreso de la ciencia va a aumentarse y acelerar más. No sé si está pensando en eso. Gracias. Creo que ya... Bueno, muchas gracias. Gracias por todas las preguntas. Bueno, pues nada, con esto, además ya que el mismo George ha dicho que ya está, bueno, pues nada, con esto cerramos la sesión de hoy. Me encanta porque hemos acabado con Futurama, o sea, hemos cogerado gente, inteligencia artificial, hemos acabado en el 3000 y pico, así que nada, nada, recordarnos, bueno, recordarnos, recordaros a los que, a todos los que estáis que mañana continuamos en esta vez en Recaredo y vamos a hablar de la siga en algo al tránsito y ya que George nos ha traído un montón de obras, de obras pictóricas, vamos a ver cómo intentamos que nos aguanten un poco más, que envejezcan estas obras al ritmo al que nos gustaría, al que acaban pasándole todos los días. por dejarlas ahí como caigan. Lo dicho, nos vemos mañana.